Se han preguntado cómo funcionan las cosas que nos rodean a diario, como las redes sociales, como Twitter, Facebook o hasta YouTube, que es por donde les estamos hablando. Detrás de estas aplicaciones hay una gran industria a nivel nacional y mundial, que requieren profesionales y técnicos graduados en carreras en tecnologías de la información. En Colombia hay un déficit de más de 93 mil profesionales en carreras de la tecnología de la información y afines. Hay mucho espacio laboral, así que si todavía no sabes qué es tuya, esta es una oportunidad única para tomar la decisión correcta. Y de esta manera podrías sumarte al Talento Digital de Colombia. Pero no se vayan, porque hay una sorpresa más y es que el gobierno colombiano abrió una convocatoria para que miles... ¡Hey! La convocatoria cierra pronto, así que toda la información que necesites acerca de esto la puedes encontrar en www.talentodigital.gov.com Así que si probablemente tienes ganas de estudiar esta carrera, puedes aprovechar esta convocatoria y si todavía ni siquiera pensaste en la carrera como una opción, deberías investigar a ver si te interesa. Hay como 10 mil puestos de esto en Colombia y aparte se están esforzando mucho porque todos estemos bien. Abren sus horizontes y tómenlo como una opción. Muchas gracias por vernos. Adiós. Adiós. ¡Tumá! ¡Tumá! ¡Tumá!